El país de la ausencia, extraño país. Guedeja de niebla, sin dorso y serviz. País de la ausencia, extraño país. País de la ausencia, extraño país. Extraño país. Guedeja de niebla, sin dorso y serviz. Guedeja de niebla, sin dorso y serviz. Guedeja de niebla, sin dorso y serviz. Más ligero que ángel y señas sutil, que deja de niebla sin torso y cerviz. Que deja de niebla sin torso y cerviz. Nombre subida, muerta, color de alga muerta, color de la piel. País de ausencia, 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 hasta aquí. Nombre subió, nombre nunca se da, siempre sin edad feliz. Más ligero que ángel y señas sutil, no me lo contaron por isla o país. Muerta color de neblín Me los vi seguir Y a morir De las criaturas No me lo contaron por isla No me lo contaron por isla Fue de mí Me nació de cosas que no son país Fue de mí Me nació de cosas que no son país Y me trajo hasta aquí Me nació de cosas que no son país Me nació de cosas que no son país Y las sombras de lo que eran las patrias Y las patrias que sube y perdí Con edades siempre Más ligero que ángeles y señas sotiles Y las sombras de ellos me las hice en ir Y no tienes cielos ni mares de añil Y no tienes cielos ni mares que ni barca me trajo hasta aquí Y no tienes cielos ni mares que ni barca me trajo hasta aquí No echar a granada No echar a granada No quedamos sin el color de neblín Y los así Yo me lo deseaba Ni los que eran feliz Perdí fuerzas y pastas Me nació de cosas que no son país Gracias. 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 Gracias.